¿Dónde está Mago? Bueno aquí estamos dando un poco más de las cosas que donaron los muchachos allá en Boston. Muchas gracias nuevamente. Pueden ver aquí cada uno lleva una buena parte y esto me da alegría ver la cara de felicidad que tienen ellos. Bueno de verdad espero que están ellos contentos porque llevan cosas que les van a servir. Así que muchas gracias. Bueno a mí en primer lugar yo quiero dar gracias por todo lo que hacen. Y muchísimas gracias por que vienen a visitarlos siempre a uno y bueno les traen una ayuda allí. Yo les digo a ellos que muchas gracias y que Dios les va a bendecir allí cuando se encuentran allí. Que bien. ¿Usted cuánta? Gracias por las cosas. Por la casa y por vivir y por dar las cosas. Y gracias a los que están allá y saludan. ¿Contento o enojado? Ok. Ok bien. Bueno vamos ahora sí. Vamos a terminar ya esto por completo. Ya llevan las cositas que gracias a todos ustedes muchachos. Y también por eso es que yo me gusta hacer estos videos porque si no podemos nosotros ayudar lo van a hacer otras personas que les llama mucho la atención los videos y se llenan de sentimientos. ¿Verdad? Ver los videos que nosotros hacemos. Acuérdense. Nuestro canal, nuestra prioridad es visitar a las personas necesitadas ¿Verdad? ¿Verdad? Y al mismo tiempo aprovechamos a mostrar lo que es nuestro bello país El Salvador. Entonces y cuando esa persona que les voy a anunciar ahorita es un suscriptor anónimo que quiso mandar una pequeña ayuda para ustedes. Entonces dijo que no quería revelar el nombre pero en estos casos ahora lo acepté. Yo no estoy aceptando cuando lo dan anónimo pero en este caso lo acepté porque viene en sobre y aquí se lo entregan a ustedes. De un suscriptor anónimo que dijo que vio el video cuando lo visitamos a ustedes y se llenó mucho de compasión y por eso quiso hacerse presente. Entonces ahora yo les doy gracias a las personas que me manden esta ayuda y que primero Dios y el Señor Jesús me la tenga con bien y con salud y gracias por todo. Y si alguien dice pero estos diablos a todos los que le están dando algo solo en el mismo lugar sale. Muchachos aquí estamos en la casa de Estela casa de mis suegros y ustedes saben para andar haciendo esto es un poco difícil andar porque a veces no ropa que no les vaya a quedar a ellos. Lo que hacemos es los mandamos a llamar ya puesto aquí se miden las cosas que les quedaron y entonces es que ellos agarran su parte por eso es que lo estamos haciendo de esa forma. Así es que espero que les guste y Estela no sé si usted quiere decir algo. Y también en el video no va a salir cuando ellos dicen a escoger la ropa porque sería un video digámoslo así un poco aburrido porque se prueban la ropa luego se quitan y si no les queda les queda socado. Entonces tratamos de que el video sea corto fácil y rápido para ustedes muchachos porque a veces los videos no queremos que les aburran entonces le estamos dando lo que es necesario y pues adelante con todo muchachos. Ok así es que ahora sí ya saben y por eso nosotros miren le dimos también los zapatos. Ah no hombre este no anda el mago tampoco anda. Estamos en casa estamos algo casual algo de sentirnos cómodos y es que ahora sí se queda el co. Mi salvador contigo que es chico. Bueno lamentablemente como les dije nosotros estamos haciendo los llamamos para la casa para que vengan a ver quién les puede quedar y lamentablemente no les quedó nada. Solamente estos dos pantaloncitos que él va contento solamente le quedaron estos dos al más grandecito. Para la próxima primero Dios podamos pero por lo mismo yo le pueda dar 5 dólares que esto yo sé que este es un mundo para ellos 5 dólares cada uno. Y bueno para que vean la alegría de los niños están contentos. Están contentos. Están contentos. Que van a comprar con ese dinero. Yo siempre compré chocolatina. Va ya bien va a comprar chocolatina y eso es lo que ellos es el mundo de ellos ir a comprar para comer entonces espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!